¡Presidente! 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 Amigas, amigos, primero muchas gracias por estar aquí, como siempre, expresando su deseo de transformación y de cambio verdadero para nuestro país. Antes de leer el texto que escribí para esta ocasión, quiero referirme a la represión que se suscitó en la mañana de hoy en contra de los jóvenes, de los estudiantes. Ustedes son testigos y muchos mexicanos de que nuestro movimiento siempre se ha conducido de manera pacífica. Ese movimiento, lo he repetido muchas veces, ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Porque no apostamos a la violencia. Inclusive, consideramos que la violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Y que eso es lo que le conviene a los de la mafia del poder el que haya enfrentamientos, el que haya violencia, porque así se imponen, porque así ejercen su vocación autoritaria. Por eso, aunque nos han robado la presidencia en dos ocasiones, hemos tomado la decisión de seguir luchando, pero por la vía pacífica, sin caer en la trampa de la violencia. Así vamos a continuar, pero esta postura no significa de ningún modo que se solapen actos de represión como los de hoy en la mañana. No había motivo para que se usara la fuerza bruta en contra de los jóvenes y de los estudiantes. No había ninguna razón para utilizar balas de goma en contra de los estudiantes. Desde ahora, desde aquí, como primera acción en defensa de los ciudadanos y de los derechos humanos, de las libertades. vamos a exigir la destitución de el actual secretario de gobierno, el señor Chong. Tiene que salir de ese cargo. se tiene que castigar a los responsables. Hay jóvenes gravemente heridos y tiene que haber justicia. Aunque en la mayor parte de los medios de comunicación se callen los hechos y empiecen a manipular echándole la culpa a los jóvenes, nosotros vamos a estar insistiendo que es la autoridad la responsable de garantizar la tranquilidad y la paz social en nuestro país. Y que no es con el uso de la fuerza. No había necesidad. Todos somos testigos que desde hace muchos días cercaron por completo la Cámara de Diputados todo el centro de la ciudad. ¿Por qué tanta prepotencia? ¿Por qué ese afán autoritario? Ellos fueron los que provocaron esta situación de violencia por la mañana. No se puede aceptar que ningún ciudadano se ha golpeado, se ha maltratado. Está como derecho en la Constitución en respetar los derechos de todos los ciudadanos. Vamos a estar atentos y repito, vamos a estar demandando la inmediata la inmediata renuncia, el cese inmediato del señor y aquí aprovecho de una vez para aclarar paradas. Si el señor Manuel Mondragón tiene responsabilidad en estos hechos, también debe de renunciar. nada de que como lo propuse para ser secretario de seguridad, ya con eso van a ocultar hechos represivos, a tratar de tapar estas medidas represivas. Solo quiero decir para que no se salga de contexto. Yo propuse a Manuel Mondragón, pero no iba a tener de jefe a Chong, ni iba a tener de jefe a Peña, iba a tener jefes que iban a aplicar la ley, que se iban a ceñir al mandato escuarista. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Aquí es Gracias.